Hola, yo soy Zoilo, aquí está escrito, lo que pasa que manché un poco la camiseta al hacer el spray, pero no le hagáis caso a eso. Y nada, quiero mandar un saludo muy grande a Starlight Occident, espero que estéis todos por aquí, porque aquí se pasa muy bien siempre. Chao. Y si te acuerdas de lo nuestro, siempre tendremos una excusa para hablar, y si algún día conmigo quieres escapar, ya tienes fecha y lugar, vamos a volver a quedar. El veintinueve es nuestro astro, y si te acuerdas de lo nuestro, el veintinueve es nuestro astro, y si te acuerdas de lo nuestro, el veintinueve es nuestro astro. Nosotros dos amándonos, el mundo en nuestra contra, nosotras comiéndonos, nosotros dos amándonos, el mundo en nuestra contra, y nosotros comiéndonos. Tu boca con sabor a menta, se pone en la cona pero tiene prisa, de todas las chicas es la más bonita, mira que carita pura dinamita, vamos a hacerlo a mi manera, sin importar el dinero, jugámonos donde tú quieras. Y si te acuerdas de lo nuestro, el veintinueve es nuestro astro, y si te acuerdas de lo nuestro, el veintinueve es nuestro astro. ¡Gracias!